Científicos alertarían que una ciudad minera en el Congo sería hoy en día el foco importante de viruela en mono ante la propagación de este virus. ¿Sabía usted que recientemente los expertos y científicos alertarían que una ciudad minera en Congo sería el foco de viruela cínica mientras se propaga la nueva cepa? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Cuáles serían las características que estarían pasando hoy en día en República Democrática del Congo? En una reciente publicación, un grupo de expertos alertaría que una ciudad minera en el Congo sería hoy en día un foco importante de viruela en mono, en donde se habrían registrado hasta recién nacidos fallecidos por esta variante. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a lidar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre... Científicos alertarían que ciudad minera del Congo sería el foco de la viruela cínica mientras se propaga la nueva cepa. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la viruela en mono, actualmente desde el pasado 14 de agosto 2024, constituye una emergencia sanitaria internacional, sobre todo por la presencia de una nueva variante que habría causado un brote sin precedentes en África, situación importante tomar en cuenta. Sin embargo, científicos alertarían que República Democrática del Congo seguiría siendo un foco activo de viruela en mono. En una reciente publicación, un grupo de expertos indicarían que una ciudad minera en el Congo sería el foco de viruela cínica mientras se propaga la nueva cepa. La viruela cínica se habría propagado prácticamente sin ser detectada durante años en África, hasta que un brote en el 2022 habría conllevado a la infección de más de 70 países. Es muy importante mencionar que los expertos alertarían que la viruela cínica, una enfermedad viral que causaría síntomas en su mayoría leves como serían fiebre y dolores corporales, podría desencadenar casos graves como ampollas prominentes en cara, manos, pecho y genitales, y que se habría probado prácticamente sin ser detectada durante años en África, hasta que en el 2022 llegó a más de 70 países. A nivel mundial, los hombres homosexuales y bisexuales habrían constituido la gran mayoría de los casos de este brote, pero los funcionarios señalan que el NPOX ha afectado desproporcionadamente a los niños en África durante mucho tiempo, y dicen que los casos ahora están aumentados consideradamente en niños, embarazadas y otros grupos vulnerables. Los funcionarios de salud habrían centrado sus estudios en Kamituga, una remota pero bulliciosa ciudad minera de oro de unas 300.000 personas que atrae a mineros, trabajadores sexuales y comerciantes, que están en constante movimiento. Los casos de otras partes del este de Congo pueden rastrearse hasta aquí, según las autoridades, y el primero que se habría originado en escenas de Cruz Nocturnos, que nosotros debemos mencionar. Desde que comenzó el brote, hace un año, casi mil personas en Kamituga habrían resultado infectadas, ocho habrían muerto y la mitad de ellos eran niños. Es muy importante que para agosto de 2024, la OMS habría mencionado que los brotes de NPOX podrían detenerse en los próximos seis meses, con liderazgo y cooperación de gobiernos. Pero en Kamituga, la gente dice que se enfrenta a una realidad totalmente diferente. Hay un promedio diario de cinco casos nuevos en el Hospital General, que regularmente está al límite de su capacidad. Es muy importante que los nuevos casos sospechosos semanales se habrían disparado de unos 12 en enero a 600 en agosto, según los funcionarios de salud. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día se hablaría de que una ciudad minera en República Democrática del Congo sería un foco importante de viruela del mono. Se estaría mencionando que Kamituga sería una ciudad minera de oro que hoy en día sería foco importante de viruela del mono, en donde se reportan prácticamente cinco casos diarios de viruela del mono en hospitales, y prácticamente este número se habría elevado considerablemente desde enero de 2024 hasta agosto de 2024. La situación sería preocupante dado que en Kamituga hoy en día seguirían existiendo más casos de viruela del mono y lamentablemente los servicios de salud no serían abasto para ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante, en donde científicos alertarían sobre una ciudad minera, que sería el foco en República Democrática del Congo, de viruela del mono. Según una reciente publicación, científicos habrían indicado que una ciudad minera en el Congo sería el foco de viruela del mono mientras se propaga la nueva cepa. La viruela del mono se habría propagado prácticamente sin ser detectada durante años en África, hasta que un brote en el 2022 llegó a más de 70 países. Los científicos alertarían que hoy en día la viruela del mono, que causa síntomas en su mayoría, leves como fiebre y dolores corporales, puede desencadenar casos graves con ampollas prominentes en cara, manos, pecho y genitales, y que se habría propagado prácticamente sin ser detectada durante años en África. Los funcionarios de salud habrían centrado que Camituga, una remonta pero bulliciosa ciudad minera de oro, con unas 300.000 personas que atraen mineros, trabajadores sexuales y comerciantes, sería hoy en día un foco importante que estaría causando el avance de la viruela del mono. Muy importante que los científicos alertarían que prácticamente se estaría detectando 5 nuevos casos cada día de viruela del mono que estarían llegando a hospitales. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta y que no debemos bajar la guardia. Los expertos indicarían que un foco importante de viruela del mono se sentaría en la ciudad minera de Camituga. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!